A lo largo de la historia, muchos han sido las epidemias y pandemias que han asolado a los distintos pueblos a lo largo de la historia. Por eso te presentaré las grandes epidemias de la historia. Primero recordemos que la epidemia es una enfermedad que afecta a un determinado grupo humano en un ámbito temporal concreto, mientras que una pandemia es una epidemia que afecta a un área mucho mayor, como un continente o incluso el planeta entero, como puede ser el SIDA en nuestros días. Este tema es muy interesante ya que actualmente se ha estado hablando de un virus llamado el coronavirus, valga la redundancia. A través de la historia han habido varias, en las cuales te menciona la primera, la Veste de Atenas. Se propagó en el año 428 a.C., narrada por Tucídides, en su obra La Guerra del Peloponesio. Afirma el historiador que la Veste procedía de Etiopía y que se produció en las grandes aglomeraciones de las ciudades, los grandes calores y las guerras. Además, en el libro encontramos este increíble texto. La mayor parte moría al cabo de 7 a 9 días, consumidos por el fuego interior. Los paros y los animales carnívoros no tocaban los cadáveres, a pesar de la infinidad de ellos que permanecían insepultos. Si alguno los tocaba, caía muerto. Fue una de las más devastadoras del mundo griego. Una de sus primeras víctimas fue el gran Pericles, y en total pudo afectar a unas 50.000 personas, aunque algunos historiadores hablan de 300.000. La Plaga Antonina Como Grecia, Roma también tuvo su gran plaga en el siglo II, en tiempos de Marco Aurelio, también llamada así por el propio emperador, que pertenecía a la familia de los Antoninos. Y este precisamente murió a causa de esta. Fue devastadora en la capital, Roma, y se extendió por toda Italia, llegando incluso a las Galias. Hay especialistas que la describen como un primer tipo de viruela. La Plaga de Justiniano Procopio describió una peste en su historia de las guerras persas, 542 d.C. Se conoce como Plaga de Justiniano, por iniciarse en el Imperio Bizantino, en época del emperador Justiniano. Aunque se extendió al Imperio Romano, fue terriblemente letal, alcanzando a más de 600.000 personas. Es muy probable fueran oleadas de epidemias de varias enfermedades, además de la peste bubónica, viruela, disentería vacilar, cólera y dicteria. Esto podría ser como una introducción a lo que vendría luego. Peste bubónica o peste negra La peste se transmite por la pecadora de la pulga de la rata. La sobrepoblación se asoció a hacinamiento y falta de higiene, siendo los roedores huéspedes ideales de ésta. Ocurrió en el siglo XIV. Ciudades enteras como la Nápoles española, Florencia y París fueron devastadas por la enfermedad. Se calcula que en el periodo de 1346 a 1350 murieron alrededor de 200 millones de seres humanos. Lo increíble fue la mano de la iglesia, ya que fue considerada como un castigo divino de enfermedad. Y en muchas ciudades de la Edad Media se persiguió a herejes, judíos y protestantes, ya que se consideraba que era la razón de la epidemia. Los médicos utilizan máscaras que evitaban el contagio, o al menos así lo pensaban. Pero el aspecto macabro de dicha protección, como lo estás viendo en este momento, llegó a darle un tinte terrorífico a esta enfermedad. Esto quedó como una de las peores pandemias de la humanidad. La viruela. La infección causada por la variola. Los primeros brotes ocurrieron en el siglo IV y V en Asia, sobre todo en el Imperio Chino. Pero su mayor fama se le da a los conquistadores. En los siglos XIV y XV, la aventura de los navegantes llegó a la conquista de África, por parte de Portugal y después de España, Francia y Gran Bretaña. Inclusive llegando a América. Llevaba entre sus armas esta infección que encontró así a pobladores que, al no tener exposición previa con este virus, eran totalmente vulnerables. Siendo un aliado inclusive para su conquista, pues se cree que tras la conquista la viruela pudo esquilmar hasta un tercio de la población indígena de América. Se calcula que a través de la historia la viruela ha matado a más de 300 millones de seres humanos. El cólera. Esta epidemia de origen asiático llegó a Europa en 1830 y causó 30.000 muertes en Londres en menos de dos décadas. Hasta que el doctor John Snow descubrió que todas ellas tenían en común el agua del Pozo de Brock Street. La llegada de cólera a España fue aún más devastadora y los dos primeros brotes, en 1843 y 1854, causaron más de 300.000 muertos. A partir del siglo XX, esta enfermedad se trasladó a Asia y África, donde continúa en activo. El escorbuto. Es una enfermedad endémica que en la Edad Media era corriente en los países del norte de Europa, de donde viene su nombre. El escorbuto acompañó a los marineros españoles y portugueses durante años, sufriéndolos en sus viajes marítimos tan ilustres como Vasco da Gama y Magallanes. Hasta mediados del siglo XVIII no se relacionó con la falta de vitamina C, lo que provocaba por la carencia de frutas y verduras frescas en la dieta cuando estos viajeron. Increíble, ¿no? Era por falta de vitamina C. La sífilis. Los investigadores están divididos en dos grupos. El primero dice que la sífilis llegó a Europa desde América, durante el sitio de Nápoles. Se dice que los soldados españoles infectaron a las prostitutas del lugar y a esta a su vez a los soldados franceses. Se provocaba por toda Europa como un estigma que se contagiaba con los placeres carnales. El segundo grupo de investigadores habla sobre el origen de la enfermedad mucho antes de la llegada de los españoles al nuevo continente. A comienzos del siglo XX el 15% de la población europea la padecía, entre ellos Beethoven, Oscar Wilde, Colón, Van Gogh, Nietzsche, James Joyce y Hitler. Aunque no es corroborado, hay un estudio de una doctora llamada Deborah Hayden que dice que estas personas tuvieron sífilis. Y que en un video más adelante espero hablar del tema. El sarampión. Se tiene registro de este virus desde hace más de 3.000 años y hasta el momento ha matado a más de 200 millones de personas. Actualmente la mayoría de la población está vacunada contra este mal, ya que entra dentro de la vacuna triple viral. La gripe española impactó a finales de la primera guerra mundial y mató entre 50 y 100 millones de personas. La gripe no fue exclusiva de España. Hubo víctimas en los cinco continentes. Pero se le dio ese nombre porque en ese país circuló mayor cantidad de información sobre el tema. La libra. Fue históricamente incurable, mutilante y vergonzosa. Se sabe que afecta a la humanidad desde hace al menos 4.000 años. En el periodo medieval eran apartados de la comunidad, condenados a avisar de su presencia con una campanilla. Su única compañía era la de otros enfermos. Su única ayuda, la de los religiosos, que entonces no podían ofrecerle más que consuelo espiritual. De cosas, ¿no? Por último tenemos el SIDA. Comenció oficialmente en junio de 1981, cuando se atribuyó a 5 casos de neumonía en ángeles y a otros casos de sarcoma de Kaposi. La mayoría de los pacientes eran hombres homosexuales y sexualmente activos. En 1982, la enfermedad fue bautizada con el nombre de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA. Esta no mata por sí mismo, sino que debilita el sistema inmune hasta tal punto que el paciente infectado de SIDA no es capaz de resistir ni un simple catarro. Y por supuesto han existido más pandemias y epidemias, pero estas son como las más resaltantes a través de la historia. Si te gustó el video, no olvides comentar, compartir, suscribirte. Soy 26 Vlogs. Hasta un próximo video.